¿Quién es? Pásale, hermano. Pásale. ¡Estás en tu cuarto! ¡Ah! ¡Con usted! ¡Con usted! ¡Qué va a pasar a mi güey! ¡A ver, a ver! Espérame, la selfie, la selfie. A ver, por favor. Salió pálida. Ah, no eres tú. Soy yo. ¿Vamos a la parte? Traigo los ojos rojos, mi querido. Ya estás doblando turno como Adrián Marcelo. Desde la Perla Tapatía, un ícono del humor en México, el gran Costel. Hoy, se lo adelantamos, nos acompaña uno de los mejores payasos, porque tú lo estudiaste, Costel. Híjole, gracias. No nada más es de ponerse el maquillaje, que es parte elemental de la vida de un payaso, sino también la mímica, el saber, el contexto, la historia, teoría y más. El beso del payaso. Hace reír también, pero tú estudiaste, fuiste a estudiar eso. Somos payasos o mimadas. Somos payasos o mimadas. Exacto. ¿Dónde estudió Costel la mayoría de su...? ¿La carrera o las payasadas? La carrera y las payasadas. La carrera en el TEC. ¿En el TEC que estudiaste? Sí, soy del TEC. ¿Del TEC? ¿De allá de Guadalajara? De Guadalajara. Y ahí hay muchas cosas en cultural, y ahí me metía zancos, me metía al trombón, me metía mariachi. ¿Perico no te metías? Oye, pero... Fue lo que me faltó. Fue lo que te faltó. Pero el TEC ya es como el Cebete, ¿no? No, estás loco. En Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, ya tiene sucursales. No, el semestre te sigue costando una... Estás loco. Sí hay compañeras en la prepa embarazadas, pero... ¿Y las payasadas? ¿Dónde las estudias? Pues, aquí... Digo, tu padre obviamente te transmite mucho de lo que eres. Pues, mi papá nunca me peló. No digas eso. No, no, no. Fíjate que yo aprendí con Lalo Lalo, de los Tenis Company. Él fue mi maestro como tal, el que me dice, vamos a ser payasadas, y las payasadas son así. Mi papá obvio era más como mi jurado calificador. Y era, no, no larmas. Me decían, costelito, no larmas. Qué difícil juez, te tocó en casa, ¿no? Sí. Muy exigente. Creo que entiendo, porque era como, vas a llevar el apellido lagrimita, y no puede ser ahí cualquier payaso, y tienes que destacar, entonces... ¿Qué te gusta más, hacer payasadas o cantar? Híjole, qué difícil. Me gusta cantar mientras hago payasadas. Cantar mientras hago payasadas. ¿Se puede? Sí, se puede. No está peleada una con la otra. O sea, como no te distrae de cantar, el hecho de pensar que también tienes que hacer reír. Me han pedido, ¿por qué no cantas sin maquillaje? Dije, no, es que sí estoy bien gacho. ¡No! Aquí te lo vas a pasar conmigo. No te preocupes. Que te lo cante un payasito, dicho en el mejor sentido de la palabra, pues también es algo, una experiencia, ¿no? Hoy te la vas a pasar genial. Tenemos una dinámica muy, muy padre, en la que quiero que pongas a prueba tus cualidades gastronómicas. Que nos critiques, que juzgues el platillo que le van a cocinar a Trixie, si está muy frío, si no le invirtió tiempo, Costel. La vida de un crítico. Tú sabes. Modo ratatúil. Modo ratatúil. Y que nos pongamos a juzgar, usted también en casa, si lo que prepararon los chavos, en verdad es para conquistar a Trixie. Oye, nada más, ¿dónde me inscribo para lo de Trixie? Ah, no quieras, en serio. ¿Cómo ves, Fer? ¿En serio? Es que no quiero que escuche a Ernestina, porque ahora que fue a Guadalajara... Y voy el otro viernes y sábado a Guadalajara y quedaste que tú y yo vamos a tener un encuentro sensual. Pues es que la vez pasada no tiene llenadera. No, no, de hecho no, no tiene llenadera, ya el control de esfínteres lo peleó. Todo, por favor, sí, ya no... Todo, todo ya no tiene control. Traigo, traigo, este... ¿Qué traes por ahí? Unas cartas. ¿No había de Canal 6? No, no había. No lo voy a enseñar, por favor.